¡Jajajajaj! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¿Perdón? ¿Así de que? ¿Perdón? No salió borrosa Chicos, eh, Cristian. Cristian, nunca había escuchado esa canción. Ya sé qué quieres, Cristian. Tienes buen patrón. ¿Me tomas una ahí? Claro, claro. ¡Epa! Esas son las de la quinceañera. Ah, es un escándalo. Es un escándalo. Ah, es un escándalo. Así, mira. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Oh! La estrella. A ver, la pierna teórica. Póntame. Ah, pero es que... Es que la luz no me deja leer la estrella. ¿Cómo se baila esa? ¿Cómo se baila esa? ¿Cómo se baila? Aquí tengo la luz guardada. Aquí la tengo guardada. Bueno, esto ya quedó. Hace usted la pista. De esta manera. Hace usted la pista, por favor. A lo mejor. A ver, ¿no? Hace la pista, por favor. ¡Ay, está divina! Eso es lo que me lo tomé para ganar y también. Bueno. ¿A quién es? De esa, de esa está bien súper personal. Sí, mamá. Todas están divinas. No, no, no. Esta, espero que me la manden porque está... Mira, grabamos un video para subir. Sí, no. Sí, mamá. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué quieres decir? Sí, grabamos un video así. No, 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 no. No, no, no. ¿Y estuvimos esperando por ahí? No, no, no. A ver, no, no. A ver, no, no, no. Ay, escándalo. Ya sí, mira. Escándalo. 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 Está buena. A ver, ve. A ver, ve. Mira. Ay. Sintió la cámara y se prendió. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sentiste. igual te agarré perdón ¿la quién? ¿cómo hago para tomarle foto, mi vida? a la veronica que me pidió ¿ya la encontraste? gracias, mi vida ¿la encontraste? ¡ah, el de George! mi amor, yo no necesito ningún yo soy la estrella a ver ¡ay, está linda! ¿so María? ¿me podrían poner? ¡ah, esa! ¿pero puedes tomarla de arriba? sí o sea, para que se vea como es ¿y cómo hago yo para volver a la foto? ¡ah, dame! ¡escándalo! ¡ajá, entonces! uno, dos y tres qué linda sí gracias a ella ¿cómo se hace para tomar foto otra vez? yo hago así ¿tú quieres en la tuya? vente, te pongo en la tuya aquí, vente espérame ¡ay! sí por favor por favor ¿no quieres en la tuya, bella? ¿a dónde? vente ¿no? ¿no? ¿qué pasó? te amo, Margarita pero no puedo bailar esto Cristian, la tuya está allá esa mujer la droga pero no puedo bailar esto en ese momento ¿gaby está ahí? Celia Pablo ¿y la Gisela está aquí abajo? ¡un escándalo! ¡no! ¡madre! ¡ay, no está! ¡ay, no conozco este teléfono! me vuelvo a ver, cambiar ¿qué quieres? para tomar otra foto es esa gracias sí, es esta es esta que me dio gracias ¡ah! ¡ah! eso para que el tempo sí, es el chimpo ¿y un metro leo? ¿cuándo? ¿cuándo? ya, espera así esta foto está muy fuerte sí ¿no me dices? ya, espera ¿ya? ahí ¡ah! ¡oh, no! a ver ¿se te quedó? ¡on esta, ponle tu parte! ¡guau! ¡pone tu parte! ¡potaza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¿También se subió a la mesa y todo, eh? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Mira lo que me tomaron con mi estrella! ¡Súper! ¡Dale, volumen! ¿Cómo le dieron el cuervo?